¡Suscríbete al canal! Y luego con la intención de regresar a Estados Unidos. Ok. Él considera que mejor la niña se queda aquí con él, en un país estable, tranquilo, donde él puede buscar otros médicos que examinen qué es lo que le está pasando a la niña, en vez de irse con la madre, que va a estar estudiando, terminando su carrera para eventualmente venir de vuelta. Y aquí está el problema de este caso. Ahora, yo te pregunté antes del receso. ¿Tiene o no tiene la niña estos síntomas todavía? Sí los tiene. Estábamos en Venezuela, los tuvo, la llevamos a un médico, pero cesaron. Cesaron totalmente. ¿Qué dices tú que cesaron? Cesaron. Llegamos, tú no estabas para saberlo. Llegamos de nuevo acá. Es lógico que no. Llegamos de nuevo acá. Yo digo, será porque es un lugar extraño, no está en su cuna, no está en su casa. De verdad, volvieron de nuevo los síntomas. Siempre ha tenido los síntomas. Y bueno, la gran diferencia fue llevarla a un espiritista sin mi consentimiento. Cosa que no me parece. Ya estaba desesperado. Si no tenía más nada. ¿Por qué no la llevó de una vez a un médico aquí en el país? Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a invitar a la doctora Madelina Hernández que pase a la sala para conversar un poco sobre los síntomas de esta niña. A ver si podemos deducir en base a cómo ella se está comportando, qué es lo que le puede estar pasando a esta pobre criaturita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Ok, usted ha estado escuchando. Sí. Ok. Pregúntale a ellos cuáles son los síntomas para ver si usted puede deducir qué puede estarle ocurriendo a esta niñita. Yo sé que es difícil lo que le estoy pidiendo, pero vamos a ver qué podemos investigar. Sí, mencionaste que la niña tiene pesadillas. Ok, lo clasificas más como un terror nocturno. Terror nocturno. Sería, ok. ¿Qué otro síntoma está presentando la niña? Se despertaba, lloraba, decía ese nombre. Ok. Luego, algunas veces, se orinaba. Se orinaba. Y ya la niña había atravesado esa etapa, ya había vencido la etapa de aprender a... Ella está ahorita entre el pañal y no dejarlo. O sea, yo estoy dejándolo en las noches, que puede ser parte de eso también. Ok. ¿Y durante el día la niña presenta... Solo cuando duerme. O sea, si toma la siesta de la tarde le puede ocurrir, pero no es tan seguido. Ok. ¿Algunos temores que tiene la niña? ¿No la ves como más asustada? Sí, es un poco asustada, pero en casa todo va bien. Ok, un momento. En base a lo que ella le ha explicado a usted. Típicamente, a esta edad... Dos años, es pequeñita. A la edad de dos años, los niños pueden presentar con terror nocturno, con enurisis, pero estos comportamientos no son típicos de una niña de dos años. Claro que no. O sea, que hay algo que le está causando a ella... Algo que le está causando. Exacto. Y no considero que sean los padres, porque normalmente tienen que tener contacto con los niños para que ellos presenten estos síntomas. Bueno, y el contacto tiene que ser constante. Y él lleva cinco meses que no veía a su hija. Exactamente. Algo está sucediendo, la niña ha tenido algún cambio, algo está sucediendo con la niña. Eso no es normal. Ok, espérate. Ok, producción. Espérate. Me está diciendo, producción, que hay una persona en este caso que no estaba pactada para presentarse en este caso, pero que quiere ingresar a la sala. Vamos a aceptar a esta persona, a ver qué quiere decir y por qué. ¿Ustedes saben algo de algo? No saben nada de nada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Espérate, que usted no tiene ni micrófono. Vamos a darle un micrófono, por favor. ¿Usted quién es? Buenas tardes, doctora. Yo soy Miguel. Soy hermano de Paola. Ajá. Y estaba ahí en la sala. ¿Qué hace Miguel aquí? ¿Qué sé yo? Estaba aquí en la sala viendo el caso. Disculpen los nervios, pero no estaba en mis planes de entrar hoy aquí a conversar con ustedes. Sino que yo estoy muy nervioso. Quiero demasiado a mi sobrina. Toda esta situación me tiene muy nervioso. Y viendo lo que están hablando, yo tengo algo muy importante que decir el día de hoy. Bueno, ¿qué cosa es? Mi hermana Paola trabaja en una farmacia en Venezuela. El jefe de ella es un jefe de 40 años, bien parecido. En la ausencia de mi cuñado, ellos han salido fines de semana a pasear. ¿Qué es lo que pasa con él? Yo creo que tiene algo más que una amistad. ¿Tienes pruebas para decir eso? El señor, mi propia visión, todo lo que yo veo a diario, cuando sale con él. Déjalo, déjalo, déjalo. Doctora, el jefe le da un sueldo por encima a cualquier otro trabajador. La trata como una princesa. A los otros las trata patadas. O sea, que tú asumes que puede haber una relación íntima entre ella y el jefe. Correcto. Ok, perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con la niña? Bueno, con la niña lo que le quiero decir es que yo tengo un taller mecánico en Venezuela. Y me refirió a su jefe para que viniera a hacer un servicio a su carro, un mantenimiento normal. Ok. El día que él llega con el carro a hacer el servicio a mi taller, correcto, venía con su niño de 8 años. Bueno, como todo niño, él comenzó a pasear por el taller, agarró una herramienta. Cuando el papá le vio, lo agarró, lo sandeó, lo golpeó, le echó cuatro gritos, que el niño quedó llorando y se orinó en todo el taller. Todos los compañeros de trabajo que no lo creamos, o sea, sorprendidos de lo que había sucedido. Entonces, yo tengo miedo, porque a veces que ha salido mi hermana con la sobrina. O sea, como está diciendo que en base al comportamiento que él tiene con su propio hijo, es posible que sea abusivo con tu sobrina también. Sobre mi cadáver. Siempre que han salido, yo he visto a la niña que ha venido muy agitada, como asustada, y yo tengo que decirlo porque en verdad yo la amo demasiado, es una niña que... ¿Cómo se llama el jefe? Juan. Juan. Sí. Y la niña lo que dice es Jacinta. Ajá. Juan Jacinta, para una niña de dos años. Que ni... Como le dije, yo le canto una canción. Sí, pero también puede ser ella tratando de decir Juan. Y entonces suenas a Jacinta. Claro que no. Porque al final tiene dos años de edad. Ay, qué, pues yo. Claro que no. Y los comportamientos... Todas esas son probabilidades que pueden... Yo aquí matándome para enviar de plata para allá y voy a dar dinero, voy a pagar con tu jefe. Yo estoy lista para hacer la decisión del caso. Fíjate, este señor no tiene evidencia. Tiene su testimonio. Pero yo les voy a decir algo. En la manera en que dio su testimonio, ingresó a la sala, él no estaba pactado para estar aquí. La manera en que expresó el detalle, la admisión de la demandada, de que sí, todo esto es cierto, que ella sale, ¿verdad? Pero no se lo había contado a él. Sí, muy maduro. No se lo había contado a él. Ella estaba preocupada de que la niña se quede aquí con su padre y su tía. Sí. Y sin embargo, ella sale con otro hombre que tiene un hijo y no le cuenta nada al marido de que está teniendo también esta relación con esta persona que comparte con su hija. Entonces, en base a todo eso, yo considero que el testimonio de este señor es creíble en su totalidad. Es una fresca decisión del caso. Les concedo la demanda. Vete a estudiar, termina tu carrera en ese país donde... No, perdóname, este es el padre de tu hija. Es el padre de mi hija. Y si tú te mueres mañana, mañana... ¿Qué padre le da un cuchillo a una niña para que juegue? ¿Qué padre la puedes dejar botar en un mall? ¿Dónde? Un día estábamos en la bañera... Ahora me lo vienes a contar. Ahora, ahora, cuando ya di la decisión. Tarde llegaste, Marquesa. Tarde llegaste, Marquesa. Este es el padre de tu hija. Tú mañana te mueres y esa niña va a sus manos. Si tú piensas que él es un inmaduro, tuviste que haberlo considerado antes de haber concebido una criatura con él. No sabía que iba a tener este plan. Pero en base a lo que yo escuché aquí, al comportamiento de la niña y al testimonio de tu propio hermano, la niña se queda aquí con el padre hasta que tú termines tu carrera y regreses a Estados Unidos. Los he dicho, casos errados. Que acortéis, ande con cuidado, edúquense lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.